La exposición se llama el 9 de abril a los diálogos de la Habana y la idea es hacer como un recorrido por la historia de la violencia, desde memorias que han sido ocultadas. Empezamos con la historia de la violencia desde una contrarreforma agraria, el genocidio, el gaitanismo, y no como una guerra civil entre liberales y conservadores, que es como la idea que la gente tiene en la violencia. Después hablamos un poco del Frente Nacional, de las luchas sociales que esto posibilitó, después del surgimiento de las guerrillas, del surgimiento de las paramilitares, pero en general hacemos como todo un recorrido por la violencia desde las víctimas. La idea de esta exposición es que tiene en cuenta que seguimos en conflicto, que no ha llegado a un final, e invita a la gente a que diga basta ya. La idea es que sea una exposición que todo el tiempo se transforme y crezca con las memorias de las personas que la visitan. Gracias. 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 Gracias.